¿Fue tu decisión la correcta? Está bien, te lo voy a decir. Siempre creí que eran las dudas las que hacían que olvidáramos quiénes somos. Que las confusiones conllevan al fracaso. Tuve opción. No obstante, dudo que haya marcha atrás. Ellos dio a tomar una decisión. No obstante, dudo que haya marcha atrás. Gracias. Gracias por ver el video.